Constru Girardot ha beneficiado a más de 5.000 familias maracalleras mediante las acciones realizadas en el municipio durante el primer trimestre del año 2016. Siguiendo alineamientos de nuestro alcalde Pedro Bastida, quien durante su gestión se ha preocupado mucho por darle un nivel de vida óptimo a los habitantes del municipio, en cuanto a colectores, en el primer trimestre del año hemos colocado 1.692 metros lineales de colector en todo el municipio, al igual que hemos realizado 192 empotramientos u trabajos puntuales que también han beneficiado a todos los habitantes del municipio. De igual forma, el funcionario detalló las comunidades beneficiadas en materia de alumbrado. En cuanto a alumbrado público, hemos realizado trabajos en Cogoyal, desde el sector Pan de Horno hasta la carretera nacional, beneficiando con esto a 3.200 familias. También realizamos trabajos de alumbrado en la urbanización del centro, específicamente en la calle Cagua, dando todo el alumbrado a esta vía, beneficiando a esta comunidad. Colocamos también en San Vicente, realizamos la rehabilitación completa del hospital Cipriano Castro y la avenida principal de San Vicente, donde beneficiamos a un total de más de 700 familias. Por último, informó que estas acciones responden al Plan de Mantenimiento Preventivo, Acción y Respuesta Inmediata del Alumbrado Público, el cual fue encomendado por el alcalde Pedro Bastidas, con el objetivo de mantener iluminadas las calles y avenidas de la ciudad Jardín. Para Girardot en Noticias, Taili Castellanos. La Alcaldía de Girardot, a través de la Asfaltadora, Mantenimiento y Construcción Vial de Girardot, ha instalado un sistema de resguardo eléctrico en los semáforos de algunas intersecciones del municipio, esto con el objetivo de garantizar el fluido vehicular aún interrumpido el servicio eléctrico. En este caso, vamos a comenzar la instalación en lo que es la Constitución con Bermúdez, en la avenida Aragua con Fuerzas Aéreas y en la avenida Aragua con Bermúdez. En los próximos 15 días ya se encontrarán estos dispositivos 100% operativos, una inversión que pasa los 3 millones de olivares fuertes. Es algo de verdad que es bien importante y por eso queríamos hacer el llamado hoy para que la ciudadanía, las personas que hacen vida en nuestro municipio, sepan que en Girardot existe equipo con una tecnología de vanguardia donde nosotros estamos buscando mejorar la calidad de vida de las personas que residen aquí. Por último, destacó que el fin de este plan es evitar los colapsos vehiculares y que próximamente estarán anunciando la instalación de estos equipos en otras intersecciones. Para Girardot, en Noticias, Luis Vandres. El Servicio Autónomo de Tributación Municipal, SATRIM, convocó a los comerciantes que ejercen actividades relacionadas con las agencias de loterías para acelerar el proceso de tramitación de los permisos de funcionamiento. Así lo informó la superintendente Eliana Faneite, que en Acotoca existen contribuyentes que aún no han tramitado sus respectivos permisos. En primera instancia queremos convocar a todo lo que corresponde a los comerciantes que ejercen actividades relacionadas con las agencias de loterías para que se apersonen el día viernes a las 10 de la mañana en las instalaciones de SATRIM, en la superintendencia, en piso 3, todos aquellos contribuyentes que ejercen este tipo de actividad que aún a la fecha no hayan podido por alguna razón culminar su proceso de tramitación de servicios administrativos ante la alcaldía. Igualmente, Faneite agregó que el personal del ayuntamiento está atendiendo la situación. Directamente los directores vamos a estar atendiendo a estas personas a los efectos de colaborar y de contribuir a que ellos puedan seguir ejerciendo la actividad económica de una manera legal, con toda la transparencia posible. La superintendente también envió un tercer llamado a los contribuyentes para la entrega de licencias de actividades económicas y permiso para expendio de bebidas alcohólicas, ratificando que se establecerán 10 unidades tributarias de sanción para quienes no retiren sus respectivos permisos, pues el proceso se anula y se convertirán en contribuyentes ilegales. Para Girardot, en Noticias, Nayib Benítez. La alcaldía de Girardot inició un programa de sensibilización ambiental dirigido al personal del ayuntamiento, que tiene como fin implementar el uso del reciclaje, además de canalizar y minimizar la cantidad de residuos que se está produciendo. Esta iniciativa que impulsa el alcalde Pedro Bastidas comenzó con la organización de conversatorios con el personal de mantenimiento para diagnosticar cuál es la cantidad de desperdicios que produce la alcaldía. Luego, a través de una serie de visitas por cada uno de los pisos del ayuntamiento, los empleados conocerán una serie de normas a cumplir que garanticen la concientización del uso del reciclaje y una reflexión en la producción de desperdicios. La meta del programa es que las normas se cumplan por las personas que visiten la alcaldía cuando realicen sus respectivas diligencias, pues también en la parte externa se ubicarán avisos y se instalarán contenedores clasificadores para que el mensaje de conciencia se extienda entre la sociedad. Este plan forma parte del proyecto Ciudad Verde que impulsa a la alcaldía de Girardot para lograr una efectiva educación ambiental entre los maracayeros para consolidar la construcción de la ciudad modelo. Para Girardot en Noticias, Nayib Benítez.